En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento Con la convicción de obtener indulgencia plenaria, ofrecemos esta oración a la poderosa intercesión de San José, por el Papa Francisco, por su salud, sus intenciones y fortaleza espiritual, para que el mismo Jesucristo le siga guiando en su misión en la Iglesia Universal. Por todas las personas desempleadas, en especial los migrantes venezolanos, para que se empleen pronto en un trabajo digno que le permita cubrir sus necesidades. Asimismo, ofrecemos todos nuestros trabajos diarios, como sacrificio de fidelidad y agradecimiento a Dios Padre, por su providencia, y a la protección del mismísimo San José. Oración A ti, oh bendito José A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio, por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos, vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio, desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo, librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida. Así, ahora, defiende a la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos, y de toda adversidad. Ya cada uno de nosotros, protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu ejemplo y sostenido por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Es necesario estar en gracia de Dios con la confesión y comulgar para obtener indulgencia plenaria. Amén.